Vamos con la información del presidente de la república porque es lo que está sucediendo y es que el presidente pues admitió que si efectivamente pues este fue un comunicado con el cual contestó al parlamento europeo para aquellos que no se han enterado bueno el parlamento europeo dijo que pues más que nada en méxico pues había una un gobierno que se le llama pues más que nada populista presidente lópez obrador admitió que él junto con jesús ramírez quien es vocero de la presidencia de la república redactó la carta de respuesta al parlamento europeo luego de que éste pidiera a las autoridades mexicanas garantizar la protección y seguridad para periodistas y defensores de los derechos humanos ustedes ya saben que ahorita pues actualmente existe todo un ruido que está haciendo la oposición la derecha para pues decir que méxico que el presidente lópez obrador pues es quien está persiguiendo a todos estos periodistas pero pues al final de cuenta el presidente pues está afirmando que aquí en su gobierno pues no se está persiguiendo a nadie simplemente se les está dando se les está dando derecho de expresión pero bueno pues son esta esta cuestión de que pues si ha habido asesinatos de estos periodistas pero pues no tienen nada que ver el gobierno federal pero bueno pues los opositores buscan cualquier cosa para culpar como siempre al presidente de la república durante la conferencia de prensa matutina del pasado viernes el mandatario mexicano dijo que su administración no puede permitir que los eurodiputados nos faltan los eurodiputados nos faltan al respeto y volvió a calificar de borregos a los integrantes del parlamento europeo pues si son unos borregos usted redactó este texto si en el viaje a chiapas con jesús y otros compañeros fue lo que dijo el presidente de la república ante los cuestionamientos de la prensa el titular del ejecutivo afirmó que la resolución del parlamento europeo era calumniosa y que los legisladores los legisladores fueron sorprendidos no es cierto lo que sostienen es completamente falso por eso hubo un pronunciamiento lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal seguimos teniendo homicidios en el país ya vamos con una tendencia a la baja porque estamos trabajando todos los días fue lo que dijo tras estas declaraciones el presidente lópez obrador leyó la controvertida carta durante la conferencia matutina en esta ocasión se realizó en tapachula chiapas ustedes habrán de recordar pero qué es lo que dice esta carta después de que el parlamento europeo condenara las amenazas el acoso y el asesinato periodistas bueno esto hay que ponerlo nada más como supuesto verdad y defensores de los derechos humanos de méxico el gobierno de méxico respondió mediante la siguiente carta publicada a medios oficiales qué es lo que decía esta carta decía algo así a los diputados del parlamento europeo basta de corrupción de mentiras y de hipocresías es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país sepan diputados europeos que méxico ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia aquí no se reprime a nadie se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas el estado no viola a los derechos humanos como sucedían gobiernos anteriores como ustedes por cierto guardaron silencio cómplice méxico es un país pacifista que ha optado por la violencia y somos partidarios del diálogo no de la guerra no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora y es que como habremos de recordar con la situación de ucrania y rusia pues es lo que está sucediendo que algunos países han pedido incluso que se les envíe pues más que nada armas pero bueno méxico como siempre respetando de que no va a ser a meterse en una guerra que no le corresponde si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos como lo publicó la encuesta de la empresa morning consult que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo dicho sea de paso con más aprobación que los gobernantes europeos para la próxima infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya somos ya no somos con una colonia de nadie méxico es un país libre independiente y soberano evolucionen dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones ustedes no son el gobierno mundial y no olviden no olviden lo que decía ese gigante de las américas el presidente benito juárez entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz el gobierno de la república es lo que decía este comunicado así es que amigos bueno pues ahí está la situación que pues ha escandalizado algunos opositores pero que al final de cuenta pues no dice otra cosa que no sea verdad esto es cierto durante los gobiernos neoliberales hay que recordar que durante los gobiernos como por ejemplo el de calderón peña nieto pues esto ocurría así simplemente pues lo que dijeran otros pero las cuestiones económicas pues no se podría contradecir todo esto porque pues ahí iba de por medio muchos intereses económicos mucho dinero de por medio así es que bueno pues así las cosas en el de mostreras que opinan hizo bien el presidente en hacer esta carta en responderles de esta manera sí o no déjenos sus comentarios sí o no déjenos sus comentarios